Para hacerle ver las inconsistencias e irracionalidad en sus posturas y propuestas. Qué lástima que el señor Trump no esté sensible y entendiendo las complicaciones que con estas propuestas, con estas posturas, no sólo lastiman a las y a los mexicanos, sino al mundo entero. Para eso se le invitó, para sensibilizarlo. Veo en sus mensajes nuevamente esta postura, pero creo que el Estado mexicano, el presidente, actuó para dejar clara la postura en favor de México. Muchas gracias.